Después de haber intentado sesionar y, como siempre, la maniobra, los tejidos políticos y las presiones y las manipulaciones a las que estamos ya acostumbrados, han ejercido su presión y no se dio quórum, por lo tanto no pudimos sesionar, dejando pasar este tema que es verdaderamente delicado y que la justicia está exigiendo que nosotros la dejemos trabajar libremente y tranquila. Han ganado el concurso en Capital dos fiscales, han enviado la terna en tiempo y forma a la Cámara de Diputados para que le demos el acuerdo, por una decisión arbitraria y muy mezquina de algún diputado, se pasó a comisión, la comisión no lo trató, lo quiso tratar este martes y otra vez, por decisión de un diputado se levantaron y dejaron sin quórum la comisión, no se pudo tratar y hoy venimos a la sesión para plantear que nos constituyamos en comisión, en la sesión. Y hubo un pedido expreso del Consejo de Abogados. Del Consejo de Abogados y además el pedido expreso de la enorme inseguridad que tenemos acá en la capital. El 70% de los casos de inseguridad de la provincia ocurren acá en Capital y la dejamos sin fiscales. Uno de los fiscales que ganó está como provisorio y no le estamos dando el acuerdo. Es muy grave, es grave, realmente es tremendo que la cuestión política interciera en la justicia. ¿No hay ninguna objeción respecto de los de Capital? Hay problemas con Villa Unión y con Arauco, que los diputados de Villa Unión y Arauco tendrán que verlo, pero que nos dejen en Capital, que asuman estas dos personas, se han presentado como corresponde, han ganado como corresponde, se han preparado para esto y no los estamos intercibiendo, estamos pasando archivo que dos fiscales ocupan el lugar que tienen que ocupar, en lo penal, para que trabajen para cuidarnos y para garantizar la justicia. Sin justicia no hay democracia. La invasión, el pisoteo de la clase política sobre la justicia es verdaderamente antidemocrático, peligroso, es delictivo, es delictivo. Gracias por ver el video.